¡Chúdame! Yo que tú no haría eso... ¡Enséñale lo que tenemos! ¿Qué, Batman? ¿Has venido por la poli? ¿Por el hombre de hielo? ¿O por mí? ¡Había venido sólo por Friz y los rehenes! Pero ahora también pienso acabar contigo... ¡Uh, qué miedo me das! Y más que te va a dar... ¡De verdad! Mirás... Soy lo que podría llamarse un coleccionista... coleccionista si alguien quiere algo me gusta pensar que yo lo tengo y si no lo tengo y lo consigo y sabes que ahí atrás tengo una vitrina que lleva tu nombre esperando a que yo la llene y sabes que aquí estás justo donde yo quería tenerte que me dices vas a ser un chico bueno y rendirte por las buenas ya no eres el que da las órdenes por aquí cabepot esperaba que dijeras eso mira a tu alrededor esta horrible banda de psicópatas me están suplicando unirse a mí pero por desgracia para ellos hoy sólo acepto a los mejores y hoy los mejores son aquellos que puedan matarte salid de ahí chicos empieza la prueba de iniciación a lo mejor no he hablado claro si no le matáis no trabajaréis para mí así que los mataré de todas formas no tienes nada no leen vas a necesitar una silla de ruedas que vaya a acabar el contigo vas a morir no deberías haber hecho eso batman estás obligando a sacar la artillería pesada o no parece muy contento de verte batman buena suerte me y no me 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 ¡Arca un sitio y será tu tumba! ¡Esto no durará mucho! ¡Vas a morir esta noche, mi hermano! ¡Vas a morir esta noche! He encontrado al pingüino. ¿Y Mr. Freeze? ¿Ha localizado la cura allá? Todavía no. La situación es peor de lo que creía. Pingüino tiene reservas de la fórmula, Titán. ¿Qué tiene aquí? ¿Cómo ha sacado el Titán de la isla de Arkham? Las biolecturas de tu traje están disparadas. Gracias por presentarte, Oráculo. Alfred, pon a Bárbara al día. Por supuesto. Pero... Estaremos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!